Enzo Fernández y la gastará a Boca por bonitos recuerdos que le trae el Bernabéu. El Chelsea de Enzo Fernández visita al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Será un duro obstáculo para el equipo inglés, que intentará sacar un buen resultado en el primer partido para luego definir la serie en casa. Además de buscar dar vuelta el complejo momento que le toca vivir tras despedir al Dette Graham Potter. En la previa del encuentro, el volante del Chelsea habló en conferencia de prensa y dejó en claro que no deja de ser un partido de fútbol y que tienen respeto por la calidad del rival. Aunque miedo no. Además, habló de los buenos recuerdos que le trae el Bernabéu. El volante argentino manifestó que todavía no llegó a su mejor versión en el equipo londinense. El Chelsea tendrá que hacerse fuerte en la casa del Real Madrid, un estadio con mucha historia y que le trae algunos gratos recuerdos al argentino por su fanatismo con el millonario. Sabemos la historia que tiene el Bernabéu, muy feliz de jugar acá, es un estadio especial y me trae buenos recuerdos, manifestó el exjugador de River. Miedo no hay que tener en el fútbol, hay que disfrutar. Ojalá sea un gran espectáculo. Indicó el volante del Chelsea. El futbolista de 22 años se destacó en defensa y justica. Mantuvo su gran nivel en el millonario y rápidamente fue vendido a Europa, para jugar en el Benfica. Presión no tengo, voy a disfrutar el partido, no tengo que demostrar nada a nadie. Voy a dar lo mejor de mí como siempre digo, expresó. El Madrid es un club muy histórico. Con mucha historia y jerarquía. Confiamos en nuestra categoría. Modric y Kroos son dos jugadores de mucha jerarquía. Muy inspiradores y que han ganado todo, agregó. El partido de ida se jugará este miércoles a las 16, hora de Argentina, mientras que la vuelta se jugará en Inglaterra. El martes 18 de abril. El ganador de esta llave jugará ante el ganador del Manchester City y Bayern Múnich.